En el extraño caso de ese objeto que hallamos en nuestro domicilio, en algún lugar, en cualquier estancia, pero desconocemos su origen. ¿De dónde procede? ¿Es quizá la parte de alguna mochila? ¿De algún carrito de bebé? ¿Quién sabe? Las preguntas se arremolinan en nuestra cabeza. A la espera de encontrar una respuesta, lo ponemos, mientras tanto, en cuarentena. En algún lugar de culto, quizá un vasito, en algún lugar sagrado, quién sabe, en la cajita de las pinzas, para tenerlo siempre a mano y a la vista, por si alguna vez encontramos su otra mitad, su parte contratante de la primera parte.